El técnico de Varese ha abandonado el Siena para embarcarse en una aventura que le atrae sobremanera y en la que tratará de seguir inculcando su particular filosofía. Para salir cada día en entrenamiento en partidos con emoción. Junto al presidente José Ángel Ejita, Marco Crespi ha explicado sus intenciones, unas intenciones que intentarán lograr con cinco caras nuevas, más, Johnson y Berson, Bertans, Senghelia y Tilly. Estos y los que se quedan quieren recuperar la esencia vasconista. Los valores de trabajo, de carácter, de constancia, de entrega. También hay varias bajas, las más significativas las de Notion y Plays, pero Crespi no variará aspectos importantes del juego. Presionar el balón también a toda la cancha debe ser el primo pase para jugar con el Tato para los 24 segundos. José Ángel Ejita ha aprovechado para admitir los errores del pasado e insistir en la recuperación de los valores de siempre.